Bienvenidos y bienvenidas, qué bueno que ya están por acá. Buenas tardes. Buenas tardes. Sobre al baile tengo el pendiente, oye. Esta semana no le cuento que se me enfermó una de mis nenas y me pasó de todo, pero tengo el pendiente. No, no se preocupe, tranquilo. No, pero tengo el pendiente. Vamos a ver aquí. Voy a compartirles, permítanme un momentito. Tengo que asegurarme de que le esté compartiendo el documento que sí es. Bienvenidas y bienvenidos. Vamos a ver. Solo quiero, antes de empezar acá, en el hierbo. Sor Alba me confirma, somos 16, ¿verdad? Digamos normalmente, cuando estamos completos. Escucho, no sé si sí o si no. Abraham, ¿usted tiene idea si son 16 ustedes cuando están completos? Sí, en ese promedio estamos, pero ahorita hay la mitad, creo yo. Sí, ahorita, no, estamos 13, creo yo, pero, ok. Sí, pero yo creo que es más o menos, es como 16, lo que he visto. Vale, no, no, no pasa nada. Vamos a empezar entonces. Permítanme, ya les estoy compartiendo el documento. Ah, no, perdón. Pero primero, la oración. Bueno, como estamos ya en el mes de nuestra madre, pues vamos a meditar ahora con, hay que orar con María, con la hermana Glenda. Vamos a meditar con ella este canto para ir también recordando a nuestra madre, al menos en el mes de octubre, sobre todo ella, que es nuestra patrona, en su advocación del santo rosario. Y también, pues no olvidar de tener el rosario cerca de nosotros también, ¿verdad? Porque al final, pues esas rosas que le dejamos a nuestra madre, pues son también un medio para acercarnos a Jesucristo y acercarnos a sus misterios, al Padre y al Espíritu. Nos ponemos en la presencia del Señor, diciendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Está junto a la cruz No abandona a tu hijo No abandona a tu hijo En los tiempos de prueba Si quiero ser Un discípulo amado Te tengo que acoger A María en mi casa Si quieres ser Un discípulo amado Tienes que acoger A María en tu casa El discípulo amado Corre a tu sepulcro Le bastan un poco Signos Para reconocer El discípulo amado Te reconoce Por madre suya Te recibe en su casa Vine junto a ti Si quiero ser Un discípulo amado Tengo que acoger A María en mi casa Si quieres ser Un discípulo amado Tienes que acoger A María en mi casa Si quieres ser Un discípulo amado Tienes que acoger A María en mi casa A María en mi casa Un discípulo amado Un discípulo amado Tienes que acoger A María en mi casa Tú nos invita A decir que sí También a sus planes Y a ser anunciadores Del evangelio Que estemos siempre En el centro De la oración Y en el centro Del anuncio Por Jesucristo Nuestro Señor Amén En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Muy bien Entonces retomamos Nuestro curso Y ya hemos estado Hablando En la lección anterior Sobre los niveles De concreción Del currículo Ustedes tuvieron La oportunidad Esta semana Que era la parte De su tarea De poder leer El currículo De primaria Que era lo que Más les enfatizaba ¿Verdad? Preprimaria También se podía De Costa Rica Porque recordarán Que al menos Lo que yo pude Percatarme O lo que pude ver Es que los contenidos Que tiene El currículo De Costa Rica Está por competencias En los primeros Dos niveles Preprimaria y primaria Pero secundaria Está por objetivos Entonces yo no quise Crearles confusión Porque si bien Algunos de nosotros O varios de nosotros Tal vez Fuimos educados Por objetivos En nuestra educación Primaria y secundaria Actualmente el movimiento Va hacia el Desarrollo De las competencias Entonces no quiero Confundirlos Y darles una información Que no esté tan actualizada Si bien Este currículo Es del 2005 Igual los contenidos De fe Si corresponden A lo que se viene dando A nivel de fe En la iglesia Desde mucho tiempo ¿Verdad? Bueno Entonces ahora Vamos al tema De los contenidos En el currículo Entonces Habíamos hablado En su momento En la lección anterior Que cuando se tiene Un currículo A nivel nacional O se tiene un currículo A nivel institucional Se tienen que tener Ciertos componentes ¿Verdad? Normalmente si uno Se acerca al CNB Al currículo nacional Base de Guatemala En las distintas materias Siempre aparece Como el perfil De ingreso Cómo ingresa El alumno Aparece La justificación De por qué Se tiene que abordar De esta forma Esta materia En esa etapa Luego aparecen Los objetivos Inmediatamente después Vienen los contenidos Luego los criterios De evaluación Y luego algunas Recomendaciones pedagógicas O didácticas En este momento Estamos en el tema De los contenidos Y esto me pareció Que era muy importante Que lo abordáramos Para profundizar En todo este tema De la planificación Veamos los componentes Del currículo El contenido De la enseñanza escolar De religión Y moral católica Debiera consistir En la presentación Del mensaje Y el acontecimiento Cristiano Que haga posible La síntesis Entre fe Y la cultura A fin de procurar Al alumno Una visión cristiana Del hombre De la historia Y del mundo Y abrirle desde ella A los problemas Del sentido último De la vida Y orientarle en ellos El currículum En cuanto conjunto De objetivos Contenidos Métodos pedagógicos Y de evaluación De cada una De las etapas Del sistema educativo Que regulan La práctica docente Es una guía Para orientar La práctica pedagógica De quienes Han de desarrollarla Y una guía Muy global Muy general En el sistema educativo Español Cuenta con cinco Grandes apartados Introducción O justificación De la presencia Del área de religión En la etapa Y la aportación Que hace A la consecución De los objetivos Los objetivos Generales Del área Que son las metas Alcanzar Al terminar Una etapa En el área De religión Los bloques De contenido Que es la forma De presentar El profesor El contenido Que se debe Trabajar en la etapa Luego los criterios De evaluación Que establecen El tipo Y grado De aprendizaje Que se espera De los alumnos Hayan alcanzado Con respecto A las capacidades Indicadas En los objetivos Del área De religión De cada ciclo En quinto lugar Las orientaciones Didácticas Específicas Para la etapa Correspondiente Que completan Las orientaciones Didácticas Generales Para toda La enseñanza Religiosa Escolar Aquí Se dan Orientaciones Sobre los materiales Y los recursos Didácticos Y es algo Que coincide Con el currículum Nacional Base de Guatemala Parece mucho En el currículum Nacional Base de Costa Rica Y en muchos Currículos Digamos que son Como Es parte De la estructura De un currículo El que tenga Estas partes Bueno Veamos los bloques De contenido En específico Más que un temario Es un conjunto De temáticas Declarativas Procedimentales Y actitudinales Es decir Áreas de abordaje Para formación En contenidos En teoría Declarativas Cosas que se deben Declarar Se deben Decir Cosas que se deben De hacer Procedimentales Y actitudinales A nivel de actitudes De formas de actuar Que el profesor Ha de tener en cuenta Al elaborar su programación Los contenidos Declarativos O conceptuales Se refieren Al saber Y se dividen En hechos Conceptos Principios Leyes Y teorías Y de hecho A nivel pedagógico Pues nosotros Nosotros no podemos Hablar de algo Si no hemos ido Por esas etapas Digamos Si vamos a hablar De Jesús Tenemos que saber Qué hechos Se conocen De Jesús Por ejemplo Qué datos Tenemos de él Existió O no existió Solo existen Los datos De la Biblia O hay datos Extrabíblicos Por ejemplo Bueno Objetos Relacionados Con él Lugares Acontecimientos Situaciones Y símbolos Después de eso Ya podemos hablar De conceptos De qué es Jesús Qué significa Su nombre Qué es Señor Qué es Mesías Etcétera El concepto Es una idea Más bien formada Por el entendimiento A partir de la percepción De los rasgos comunes De un conjunto de saberes Hechos o símbolos Luego los principios Leyes Y teorías Pues básicamente Veamos Un principio Es un enunciado Que describe Una relación La ley de gravedad Hace el bien Y evita el mal Hay que amar A los enemigos Tanto los principios Las leyes Y teorías Describen relaciones De causa Efecto Entonces un principio Es como una gran norma Las leyes Son más prácticas A contextos específicos Y las teorías Son como más globales Más globales Y tienen más contenido Sobre por qué pasa Cierta cosa Eso a nivel De los contenidos Declarativos A nivel de los contenidos Procedimentales Son contenidos educativos Que se refieren A las acciones Ordenadas Y orientadas A la consecución De una meta Es decir Al hacer A veces se utilizan Como sinónimos Habilidades Destrezas Técnicas Estrategias El procedimiento Siempre Procedimiento Siempre un contenido Del aprendizaje Del alumno No del profesor Es Aquí es Perdón ¿Qué es esto? Quiere decir que De alguna manera Cuando nosotros Hablamos de un procedimiento A enseñar O a desarrollar En nuestros alumnos Pues nunca describimos Lo que hace el maestro Describimos lo que debe hacer El alumno Por ejemplo Observar la naturaleza Comentar un texto De las sagradas escrituras Explorar datos De su parroquia Y eso implica Saber cómo hacerlo Tener formatos Y que ellos Los puedan llenar De una cierta forma Que el docente Orienta O modela antes Por su parte Los contenidos Actitudinales Hacen referencia A la incidencia Transformadora Que se verifica En los alumnos A medida que va Progresando En el desarrollo De sus capacidades Es decir Al ser Como de alguna manera Se va cambiando El ser de la persona Y sus acciones Entonces ¿Cómo se distingue? Está el valor Que es aquello Que hace una cosa Digna de ser apreciada Deseada Y buscada Los valores Representan el deber Ser del comportamiento Humano Y llevan consigo Una exigencia De realización Una de las compañeras Comentaba En una clase anterior De que ella Más que dar religión Daba valores Bueno Es un primer nivel De conocimientos O de contenidos Actitudinales Digamos Luego Una actitud Se entiende Más bien Como esa Predisposición Estable del hombre A reaccionar O actuar De un modo Determinado Ante un acontecimiento Una situación Una persona O una persona Concretos Como la narración Del buen samaritano No es la misma reacción La del samaritano Que la del sacerdote Y que la del levita Son manifestaciones De los valores Y se ponen De relieve Mediante actos Singulares Es como decir Un valor en acción Las actitudes Se aprenden Maduran Y modifican Es decir Que se pueden ir Enseñando Así Una actitud De contemplación Ante la realidad Creada Puede ser desarrollada Imagínense Que nosotros En los niños Los saquemos Ya sea Cuando es retiro O tal vez En un espacio Que tenga Un centro educativo Se les puede dar Un espacio Para que puedan Contemplar La realidad Creada La creación Tal vez Hay un bosquecito Un área verde Y que puedan Descubrir más allá La presencia De Dios Admiración Hacia los personajes Del nuevo testamento Ver un relato Bíblico Lo que les hablaba En otro momento Sobre El super libro Historias bíblicas Que actualmente Está el príncipe De Egipto También de Disney Y otros más De alguna manera Esto nos ayuda A contemplar Y admirar Y apreciar Lo que pudieron Hacer estos hombres Bíblicos La escucha Hacia los que dicen Hacia lo que dicen Los otros También desarrollar Esa habilidad O esa actitud Y la actitud De respeto Hacia los mayores Etcétera 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 Y luego La norma O regla de conducta Que señala Cómo debe ser El comportamiento De una persona Los mandamientos Las buenaventuranzas Bienaventuranzas Perdón Los hayes De Jesús También en San Lucas Por ejemplo Lo más común Es que se encuentren Los currículos Del área de religión Y moral católica Para las distintas etapas Educación infantil Educación preprimaria Educación primaria Educación secundaria Y bachillerato En cuanto a currículum Ya estamos hablando De los contenidos Y qué tipos de contenidos Hay Y estos normalmente Aparecen ya Desglosados en etapas Estos currículos Son propiamente Las enseñanzas Mínimas de religión Comunes a un territorio Específico Cada obispo En su diócesis Debera Contextualizarlas Yo ya les mencioné Que aquí en Guatemala Hay un esfuerzo Muy sencillo Porque nuestra Nuestras arquidiócesis O nuestra conferencia Episcopal Pues no tiene Ni los especialistas Ni tal vez los fondos Que sí tiene La diócesis de México De Colombia Para desarrollar Estas propuestas Ya académicas A nivel de educación Religiosa Más grandes Pero sí hay Un esfuerzo De unos folletos De religión Y de educación Sexual Que tiene La conferencia Episcopal De hecho Si ustedes van A La oficina Pastoral Social Del Arzobispado De Guatemala Que está a la vuelta De la Casa Arzobispal Y ustedes dicen Que son docentes Y que quisieran Adquirir esos libros Creo que hasta Se los regalan ¿Verdad? Porque es material Que ellos ponen A disposición De los educadores Y quieren que Ustedes los tengan Veamos El mensaje cristiano En la educación Preprimaria La educación De los tres A los seis años Se da en el momento En que se despiertan Las capacidades religiosas Del niño Si bien La educación infantil Y preprimaria No es obligatoria Es una etapa Privilegiada De los alumnos Ya que en ella Se estimula El desarrollo De todas Sus capacidades Personales Tanto físicas Como psíquicas Afectivas Intelectuales Sociales De hecho Están empezando A desarrollar Habilidades De pensamiento Empezar A relacionarse Con sus compañeros Empezar A explicitar Qué emociones Sienten Y lógicamente Deberá estimular También La dimensión Religiosa Aunque corresponde Fundamentalmente A los padres En el hogar El ambiente Para suscitar El despertar Religioso De los hijos La iglesia católica Ofrece Una propuesta De educación Religiosa En la escuela Que ayudará También a los padres En esta Trascendental tarea Cuando entremos A grupos Vamos a ver Estas Ya Desglosada Esta propuesta Curricular De primaria Igual de las demás Ahorita solo Me voy a limitar A leer La descripción De ellas Y luego Espero podamos Llegar a los grupos Para poderlas Reflexionar Con un PNI El mensaje Cristiano En la educación Primaria La educación Primaria Por su parte Es el comienzo De la enseñanza Obligatoria Y comprende De los 6 A los 12 años Su finalidad Es proporcionar A todos los niños Una educación Común Que haga posible La adquisición De los elementos Básicos Culturales Los aprendizajes Relativos A la expresión Oral A la lectura A la escritura Y al cálculo Aritmético Así como Una progresiva Autonomía De acción En su medio Eso es lo que busca Este nivel De educación A nivel global El alumno De primaria Construye Su pensamiento Acerca de la realidad Según las coordenadas Del pensamiento Concreto Ellos no son Capaces De abstraer Ideas Sino que ellos Viven con base A las cosas Concretas Que pueden ver Que pueden sentir Si no Es muy difícil Que nos comprendan Lo mismo En el ámbito Religioso El objetivo De su atención Al enfrentarse Con la realidad Religiosa Es el conjunto De las manifestaciones Externas De la religión Las relaciones Establecidas Entre las diversas Manifestaciones Religiosas Habrán Habrán De llevarle Al descubrimiento Del esquema Conceptual Básico Común A todas Las expresiones De lo religioso La relación Dios Hombre Como núcleo Fundamental De la realidad Religiosa Que para el cristiano Culmina En el conocimiento Y aceptación De Jesucristo Esto A nivel De la descripción Del mensaje Cristiano Como debe ser A nivel primaria Global Todavía no estamos Viendo la maya Que ya la vamos a ver El mensaje Cristiano En la educación Secundaria O media Que es el área Donde ustedes Están especializando La educación Secundaria O media Se divide En dos etapas En Guatemala La educación básica Y la educación Diversificada Bachillerato Y peritos Para la formación Profesional La educación Secundaria Abarca De los 13 A los 15 Años Manteniendo Una formación Cíclica De toda la enseñanza Su finalidad En continuidad Con la educación Primaria Es promover El desarrollo Integral De la persona En las dimensiones Cognitivas De equilibrio Personal Psicomotrices De relación Interpersonal Y de actuación E inserción Social Esta etapa Tiene una función Terminal Y propedeutica Es decir Ayuda a terminar Un proceso Y prepara El siguiente Para quienes Continuarán Los estudios Hacia el bacherato Y la formación Profesional La enseñanza En esta etapa Sigue el esquema Pedagógico De la llamada Escuela Comprensiva Que consiste En ofrecer Una educación Común A todos los alumnos Para evitar La especialización Y truncar Futuros caminos Y para actuar Como compensatoria De las desigualdades Sociales Los distintos Alumnos En las distintas Escuelas públicas De Guatemala Pueden llegar A tener niveles Muy distintos De formación Entonces Para aquellos Que logran Acceder A una formación Básica O a una educación Básica Pues siempre va a ser Trabajar en ciclos ¿Verdad? En la primaria Se trabaja un ciclo De conocimiento En la educación Primaria Otro ciclo De conocimiento Y en la secundaria En los básicos Como una cebolla ¿Verdad? Otro ciclo más Donde se profundizan Más los conocimientos En esta etapa Coincide con la preadolescencia El alumno puede situarse Ante la religión Como una experiencia Humana Personal y social En la que Fluyen cuatro aspectos Básicos Que constituyen Un producto Cultural Ya los vamos a ver Y finalmente El mensaje cristiano En la educación Diversificada Es parte también Del nivel Que ustedes Están Pues trabajando O especializándose ¿Verdad? Al terminar La educación secundaria Los alumnos Pueden optar Por la educación Diversificada Un tramo Comprendido Entre dos Y tres años Que les capacitan Para acceder A la formación Profesional De grado superior Y a los estudios Universitarios Aquí se constantan Diversas modalidades De bachillerato Y peritos En esta etapa La materia de religión Y moral católica Se concibe Como un seminario De investigación Para elegir Para elegir los temas Conviene tomar en cuenta Los centros De interés De los alumnos Por ejemplo Cuando se habla De las religiones Del mundo Probablemente Dejemos investigaciones Grupales O individuales Para que ellos Escojan Cuáles les llaman La atención Porque seguramente De acuerdo A su contexto Vital Tendrán ciertos Intereses particulares Y es importante Que las pongan En relación Con el cristianismo Para que descubran Las diferencias Y el valor De su fe Además Condicionados Por la modalidad De bachillerato Elegida Porque no es lo mismo La formación Que podría llevar A nivel ético Un perito Contador O un perito De otras áreas En administración De empresas Que debería De tener una formación En doctrina social De la iglesia Más fuerte Que un bachillerato En ciencias y letras De alguna manera Pues si bien Hay temas comunes Hay un año más De estudio Y hay una oportunidad De profundizar más En el área ética Cristiana En el bachillerato Se trata de realizar Un diálogo Con la cultura Desde la fe Se suma en esta etapa Que los alumnos Ya tienen una síntesis De fe Importante Ya en el bachillerato Ellos ya deberían De conocer Su fe O al menos Eso se esperaría Idealmente Sin embargo Para cubrir Posibles lagunas O con alumnos Que no tengan Una base suficiente Será preciso Que el profesor Haga una evaluación Inicial o diagnóstica Al iniciar El diversificado Y vea Si es preciso Dedicar un tiempo A alcanzar Esa síntesis De fe Si no se ha alcanzado Sin ella No es posible Ningún diálogo Serio Con la cultura Yo no puedo Entrar en diálogo Con otras religiones No puedo entrar En diálogo Con las culturas Si yo no Conozco mi fe Es como Ese lema ¿Verdad? Conozca primero Su fe católica Más que cierto Es decir Yo no puedo hablar Y entrar en relación Y decir que voy a hacer Ecumenismo Con otras religiones Si no conozco la mía La enseñanza De la religión Y moral católica En este tramo educativo Se atiene Al carácter científico Con el que se abordan Las ciencias De la religión Muchos de sus contenidos Por su naturaleza Objetivos Contenidos Y metodología científica Son adecuados Para interrelacionarse Con los otros Saberes científicos Y culturales De dicho currículo De hecho Los alumnos De bacherato Y diversificado De perito Y demás Podrán encontrar Cómo se pueden ir Enlazando Los temáticas ¿Verdad? Depende de sus áreas De estudio Y sus materias Con la educación En la fe Por ese mismo diálogo Que se va realizando Entre la cultura Y la fe Bueno Entonces Aquí Yo estuve En un dilema Y sigo en él Entonces Voy a hacer Esta propuesta Para ustedes Si somos 16 De cabal De buen cálculo Bueno Entonces Atentos aquí Quiero que levanten Su mano digital Digo mano digital Porque ahorita Estoy viendo Y voy a hacer El lista Quienes estén Más interesados En la educación Preprimaria Por favor Educación Preprimaria Es decir Educación religiosa En preprimaria Necesito Cuatro alumnos Que se anoten A ese grupo De preprimaria O que me digan Sus nombres Apocalipsis 8.1 Nadie quiere La preprimaria Bueno Les voy a dar tiempo Para que lo piensen Educación Ah bueno Ahí vienen Ahí vienen María Morales Lo que voy a anotar María Morales Pérez Rina Sor Alvacén Y Josefa Cortés Muy bien Eso va a ser Preprimaria Por favor Ese grupo Yo voy a hacer Los grupos Ahorita digitales En Teams Y les voy a pedir Desde ya Que entren Al aula virtual Y descarguen Porque ya les dejé Ahí la malla Curricular De preprimaria Entonces para que La puedan leer Y trabajen Y trabajen el documento Y trabajen el documento Que les dejé Descarguen también El documento Del PNI Porque vamos a ver Qué es lo positivo Qué es lo negativo Y qué es lo interesante De ese currículum En específico Por favor Y en ese documento Por favor Anotan el nombre De los integrantes Del grupo Porque es el que Vamos a subir Esta semana Ahora Vamos con el nivel Primario Nivel primario Cuatro Alumnos valientes Que quieran insertarse Al nivel primario Creo que es el más importante Porque tiene las bases Que debiera tener Toda formación Y si en básicos No la tienen Y no la tuvieron En diversificado Tienen que Remitirse aquí Bueno Veo a María Pajoc Veo a Delmicruz Cruz Veo a Dignora Y Vamos a ver Creo que es Abraham ¿Verdad? Sí Vamos a ver Va Ahí vamos a dejar Lo que es primaria Ahora vamos con Los básicos Creo que La hermana Valentina No la puse La voy a poner aquí Miranda Es que los anoto Porque cuando haga Los grupos Necesito ver los nombres Miranda María Valentina Ok Vamos a ver Quien más está Para los básicos Por favor Los que levantaron Para la primaria Bajen la mano Porque ahorita Vamos con básicos Por favor Rosario 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 María Flores Alaceli ¿Quién más? Tomás Magdalena Ok María Pajoc Yo ya la había puesto Entonces no la vuelvo a poner Y Verónica Sí Licenciado Disculpe Solo para avisarle De que Maribel Agustín No está en clase No sé si puede Incluir en algún grupo O con nuestro grupo Lo que pasa es que Tuvo una emergencia Hasta en San Marcos Tuvo que viajar Entonces No pudo conectarse A clase Ok Bueno lo voy a poner Con ustedes En básico Entonces Vale gracias Ok Le avisan Por favor Agustín Y diversificado Bajen la mano Quienes habían Levantado para básicos Porque ya solo me faltan Creo que tres Para diversificado Si no me equivoco Henry Figueroa Figueroa Henry Son María Miranda Valentina Ya la había puesto Creo que no ha bajado Su mano Lo mismo Son Rosario Ya la había puesto Guillermo Ok Guillermo Me falta Guillermo Y Verón Yo creo que Me falta Una personita Que no me está Levantando la mano Y es Reni Así que ahí se va Reni Ya no me dijo Entonces ni modo Reni No yo estoy esperando Para diversificado Para enseñanza media Eso es lo que estamos Hablando ahorita Si no por eso Yo es por eso Estaba esperando Va Es que ando Un poco de fiebre Por eso es que estoy Calladita Y Dios me tiene Extrañado Mire que Extraña Me extraña Mucho Pecado Dios primera vez Que sepa Esta época Mire yo ya se me había Ido la tos Y ahorita Hoy en la mañana Me regreso Entonces permítanme Pero yo quiero Enseñanza media Diversificado O universitario Pero diversificado Es excavar Lo que estoy haciendo Ahorita Con mi práctica Gracias Entonces por favor Todos los que ya se anotaron O ya los anoté Para los grupos Entren a la aula virtual Y descarguen Esos dos documentos Mientras ustedes Están descargándolos Y teniéndolos a la mano Los documentos son Obviamente La malla curricular O los contenidos Para el nivel Que se les asignó O para el cual Se anotaron Y aparte El PNI Por favor Esos dos documentos Ténganlos a mano Entonces yo solo voy a revisar aquí Que todos los grupos Estén Como los necesitamos Entonces permítanme Voy a hacer aquí Cambios Porque esto no Tavala Vamos a ver Albasen Estamos bien aquí Pérez Reina Está bien ahí Y Miranda Valentina No Vamos a ver Sala 4 Cortés Josefa Josefa Sala 1 Cruz del Mí Niña Sala 2 Figueroa Henry Sala 4 Flores Araceli Sala 3 Guillermo Sala 4 Miranda Valentina Sala 3 Vamos a ver Morales María Morales Sala 1 Después Pajoc María Sala 2 Pérez Rina Sala 1 Ramírez Dinura Sala 2 Ramírez Verónica Ramírez Verónica Verónica Ramírez ¿En qué grupo Le había dicho? En básico En básico Ok Sala 3 Gracias El Sol Rosario En sala 3 Vamos a ver Sala 1 Tomás Magdalena Sala 3 Abraham Y Abraham En la sala 2 Muy bien Ahí estamos Ya los asigné Están asignando En este momento Y Voy abriendo las salas Por favor entramos A los grupos Leemos los contenidos Curriculares Y llenamos el PNI Si logramos Y nos da El tiempo Vamos a entrar A discutirlo Con toda la plenaria Está cargando No tarda en llamarlos A todos Ya los empecé a llamar No tarda en llamarlos No tarda en llamarlos Perfecto Malo No leo Lo ¿Cuál Lo 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 Gracias. 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 Estábamos terminando. Bueno, estábamos viendo lo positivo, que coloca al niño en contacto con el Creador y todo lo creado. Por medio de los sonidos y el lenguaje de la naturaleza, entra en comunicación con Dios. También que lo introduce a conocer todos los símbolos, gestos y posturas en las celebraciones litúrgicas. Ahora en lo negativo, estamos viendo que siempre en la clase de la fe, el tiempo siempre va a ser limitado. Y esto es negativo porque no logramos realizar todas las actividades con el tiempo que se monta. También el nivel de madurez, de acuerdo a su etapa, pues no va a ser la misma en todos los niños. Porque influye mucho el ambiente donde se desenvuelven. También hablábamos del lugar de procedencia, que algunos vienen de áreas rurales y otros de área urbana. Venía lo interesante, pero ahí nos quedamos. Pero sí, estábamos hablando de que en esto también cuenta que se parte de los valores fundamentales. El niño trae una base de la familia y entonces partimos de ahí. Y como son tan pequeñitos y que lo más interesante en ellos, desde mi experiencia también, que ellos absorben todo y entonces lo toman tan en serio lo que uno les dice. Y entonces esto también es muy interesante porque uno puede aprovechar todos los recursos y cada tema para entrar con ellos y ellos lo asumen muy bien, lo asimilarán. Muy bien. Excelente. Muchas gracias al grupo con relación a la educación preprimaria. Vamos con la educación primaria, por favor. Ahí teníamos representantes de la educación primaria, con María Pajó, con Delmi, con Dinora y con Elmer. Bueno, nosotros, bueno, lo que voy a empezar con lo que vimos nosotros de interesante. Es donde el apartado que dice en la temática, comparación de la fe cristiana con otras creencias. ¿Por qué nos parece en este caso interesante? Es porque, por lo menos en mi caso, cuando yo recibí algún tipo de religión, clases de religión, en mi época pues solo hablábamos de la religión católica, pero no de otras creencias, ¿verdad? Si eran mormones o eran musulmanes o eso, ¿verdad? Que eso me pareció interesante. Y en otro de los apartados es el acto moral y la formación de la conciencia, ¿verdad? Que ahora creo que eso hay que darle mucho, mucho énfasis también, ¿verdad? Porque yo creo que en el seno de los hogares, si el grupo, los padres y la familia no están bien, bien en ese aspecto, pues el niño va a estar igual, ¿verdad? Entonces va a ser como que reforzar esa parte, ¿verdad? En la educación religiosa en el niño. Excelente. Sí, muy bien, muy bien, Abraham. Porque de hecho, pues esto nos sirve para saber cómo actuar, ¿verdad? Y si tenemos una buena, una conciencia bien formada, actuaremos bien. Eso es, pues, básico. Muy bien, gracias. Vamos entonces con la educación básica, por favor. No sé, está Rosario, Araceli, Magdalena, María Valentina. Bueno, en nuestro grupo de la educación básica, estamos hablando acá con unas hermanas que vemos como aspectos positivos que se dan a conocer temas de acuerdo a la edad de los estudiantes. Y de esa manera, pues ellos los pueden tomar de una mejor manera. También lleva a los adolescentes a interrogarse sobre quién es Dios. Y también los temas que se dan, pues llevan una secuencia que al mismo tiempo, pues, los estudiantes logran captar y van desde como de un inicio hasta el final y ver qué pasa. También lleva a consolidar la fe a través del diálogo. Y como algo negativo que nosotras mirábamos ahí, tomando en cuenta que nosotras trabajamos en colegios, es que los jóvenes a veces, pues, por muy bonito que sean los temas, a veces toman como una actitud no muy buena ante esos temas. Y también tomando en cuenta de que en los colegios, pues, o en cualquier institución educativa, no hay solo católicos, sino que hay de otras religiones. Y lo interesante es que se desarrolla el pensamiento abstracto de los jóvenes. Excelente, excelente. Tomar en cuenta aquí que la edad, digamos adolescencia, bueno, preadolescencia, adolescencia, la edad de básicos es la más difícil. O sea, es la edad donde no solo tienen un cambio hormonal extremadamente grande, no solo es el descubrimiento de la relación con el sexo opuesto en una situación positiva, las inquietudes de todos los cambios hormonales, físicos, biológicos y demás. Entonces, esto hace que sea difícil. Y además, está ese desarrollo de mi autonomía y de mi individualidad en contraposición a todo personaje que represente autoridad. De ahí la importancia de nosotros actuar más desde un rol docente, pero más de amistad, para que no entren ellos en contraposición con el docente. Pero entiendo que sea difícil, es complicado. Y pues en esa edad cuestionan mucho, pero a veces, aunque sean bromas y todo, a veces las preguntas que hacen pueden ser sinceras. Otras veces pueden ser por molestar, pero otras veces, en el fondo, trae preguntas sinceras de cosas que pasan a su alrededor. Entonces, bueno, es igual una edad difícil, pero hay que aprovecharla. Siempre hay que aprovecharla. Creo que los maestros de educación básica son los más apóstoles de todos los educadores de la fe de todos los niveles. Vamos con diversificado. Licenciado. Disculpe, estábamos en el grupo, pero algo negativo que yo había visto, se nos pasó el tiempo rápido, pero no lo había dicho, de que en los temas, pues son bastante buenos, pero como que falta un poquito algo de que sea algo más real, o sea, algo más de la actualidad, aunque eso pues sería el trabajo del docente, ¿verdad? Pero ahí hablaba mucho más de Jesucristo, de algo como que un poquito más amplio. Entonces, un negativo que logramos también a ver ahí es que sea algo más relacionado con la familia, con los amigos, algo que le rodea a los jóvenes. Tenemos que recordar de que parte de este diálogo con ellos y de la metodología que tenemos que llevar es hablar, pues sí, de estos contextos. Como ustedes decían, de hecho, la amistad de los amigos son los más inmediatos y la novia, esos son los temas más propios. Entonces, hay que ver, por ejemplo, puede ser que ustedes la oración inicial de la clase o de la lección o del día pueda ser una lectio divina donde se hace la lectura y al traer la realidad a nuestro día de hoy, después de meditarla, pueda uno decir, bueno, ¿y hoy qué me dice a mí esta lectura? ¿Cómo lo puedo aplicar en el contexto de mi familia? A ver, digamos, ¿quién quiere compartir? Entonces, ahí los alumnos mismos van compartiendo. Entonces, sí, tiene toda la razón. Eso ya es, digamos, aquí son los temas teóricos y procedimentales y actitudinales que deberíamos desarrollar en ese nivel de educación, en esa etapa. Cómo en cada lección nosotros aplicamos la metodología para lograrlo, ese es nuestro reto. Y también ahí es donde se concretiza el método pedagógico que vamos aplicando dentro de la educación religiosa. Vamos con la educación diversificada, por favor. Licenciado, nosotros lo agarramos, digamos, lo positivo es que, digamos, presentaba un Jesucristo humano y divino, personal y cercano. También muestra la nueva realidad humana después del acto reductor de Jesucristo. Lo negativo, no sé quién lo quiere mencionar, Guillermo o Henry. ¿Qué éramos, tres? Sí, Henry. Pues, por lo negativo, lo que estábamos viendo era que, digamos, que existía la posibilidad de que solamente se muestre uno de los aspectos de Dios y no en su totalidad, digamos, que se muestre un Dios lejano, digamos, divino, lejano al hombre o muy cercano, que no sea, digamos, que, digamos, no pueda hacer mucho. O sea, solo hombre y no como Dios y hombre o cercano, ¿verdad? Como un riesgo. Exactamente, y que también el catecista o el maestro, en este caso, no sepa desarrollar a caballada como ser un hombre nuevo ante los jóvenes. Claro, porque es la teoría y el ejemplo. Y lo interesante es que, como decía, que se llegue a lograr esa relación entre el ser humano y Dios, que a través de lo que usted acaba de decir ahorita, teoría y práctica, se muestre la radicalidad del que se está hablando. Exacto, muy bien, excelente. Bueno, ahí tenemos una muy buena herramienta. Ya le subí esta lección para que todos tengan el currículum de todos. Es bueno que todos puedan leerlo. Los dejé por grupos y por afinidad temática porque es lo que prefieren y porque son más afines a esos temas. Sin embargo, los otros temas de las otras etapas les competen como docentes de teología. Y aquí es donde concretizamos nuestro profesorado. Entonces, retómenlo, por favor. El PNI yo les voy a abrir mañana el espacio y ya sea que un miembro del grupo lo suba, pero yo sugiero igual que todos tengan copia y si pueden todos subirlo, súbanlo, ¿verdad? Para que yo les ponga su nota ahí. Muchísimas gracias. Perdón que me extendí un poquito y nos extendimos un poco, pero fue para mayor provecho de todos. Muchas gracias. Gracias, licenciado. Feliz tarde. Gracias, licenciado. Feliz tarde. Bendiciones, licenciado. Igualmente, nos vemos. Perdón, solo una cosita, licenciado. Esto hay que subir lo que hicimos ahorita en grupo, lo subimos como grupo. Sí, o sea, yo preferiría que todos tengan la copia y que cada uno individualmente lo suba, pero igual si lo sube uno, está bien, porque igual yo sé que ahí va la nota de todos y yo lo colocaré pero preferiría que cada uno individualmente siempre lo tenga. Y solo para como yo fui el que lo copié los integrantes, le he pedido Pajoc, Cruz, Ramírez Vamos a ver usted estaba en primaria, ¿verdad? Es María Pajoc Telmi Cruz Sinora Ramírez y usted Ah, ok, entonces estoy bien ahorita termino de poner los nombres y los subo Muchas gracias. Excelente, claro, con gusto, nos vemos Hasta luego. Chao